Música Buenos días, hoy es miércoles y me ha salido el jabón bueno, el jabón ahí está súper espeso no hay quien le dé vuelta y eso es bueno, eso es bueno os lo voy a enseñar mirad el jaboncito, como está el palo se ha quedado mirad, como se queda el palo eso por lo visto es bueno estoy muy contenta estoy muy contenta ahora le voy a echar más agua caliente a ver, yo no le he echado todo, no he hecho lo que la Ancana decía la Ancana decía que eran medio kilo de sosa yo medio kilo de sosa no le he echado yo le he echado 250 gramos he hecho la mitad porque este este cubo me parece que solamente es de 25 litros así que le voy a echar el agua caliente y y nada ahora os digo como lo he hecho yo porque yo no lo he hecho como como ha dicho bueno, a ver he sido las normas pero le he echado le he echado otras cosas venga, voy a echar por el agua caliente y ahora ya madre mía como huele un olor a limpio me va a dar gusto huele buenísimo pues le he echado 200 gramos de sosa porque la mitad y entonces de ahí le he echado yo he mezclado detergente de la lavadora y detergente de la babajita yo mitad por mitad y le he echado también un vaso pequeño de bicarbonato y en vez de echarle pegorato blanco se lo he echado activado del lavado pero en color y y esto ¿cómo se llama? y en líquido porque yo tengo la experiencia de que la ropa negra yo utilizo mucho la ropa negra a mí me deja me deja con puntitos blancos entonces yo ya le he hecho lo que he hecho de activado de eso pero en color porque ya de por sí eso va a blanquear mucho porque yo he echado el jabón de lagarto y el jabón de lagarto blanquea mucho y luego también yo tengo muchísimo sol aquí en mi patio y el sol pues me lo da y el sol en realidad es lo que blanquea la ropa y quita las manchas bueno pues eso es lo que le he echado al jabón que en vez de echarle a suavizante no le he echado yo suavizante no le he echado yo se lo he hecho ya después yo nunca le he hecho suavizante a jabón cada una que haga lo que quiera a mí porque si vas a echar el suavizante a jabón y luego se lo vas a echar después pues no ahorramos nada y aquí es el que se trata de ahorrar bueno pero de todas maneras vaya a canar de encarna y sus cositas que es donde está la receta y allí lo veis hacerle una visita y nada pues yo ya me voy a decir bueno de este de hoy si tengo algo que contar lo contaré vamos no creo ah bueno antes que se me olvide bueno pues le quiero mandar un saludito a a tres a tres fans a tres fans que tengo son pequeñitos uno uno es a a Onela que es la sobrina de mi amiga Mercedes o la Onela guapa que ya sé que me ve eh y te gustan mucho mis vídeos pues nada queda saludar un besito muy fuerte guapa luego también a voy a dar un saludito a Aroa de de una de la es la princesita de la familia Catanaria guapa que eres un encanto que eres una preciosidad de niña y que vas a ser muy lista porque tiene cara de lista eh un besito muy fuerte guapa guapísima y otro es a Kevin eh otro que no lo conozco pero yo lo saludo porque sé que le gustan mis vídeos y de vez en cuando me dice me escribe comentarios en en los comentarios de Youtube muchos besitos cielo eh eh os quiero mucho a los tres bueno pues nada que es que si no luego se me olvida y antes que se me olvide pues yo os quiero saludar a mis tres fans que son los mejores del mundo bueno pues nada que que yo voy a seguir con mi jabón y nada voy a seguir las cosas de de mi casa voy a hacer mis camas voy a hacer y así y hace un montón de cosas luego ya recoge la ropa y nada ¿queréis ver cómo recoge la ropa? pues yo os enseño cómo recoge la ropa vamos a ver y nada pues yo os enseño cómo recoge la ropa y nada 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 Y ya tengo recogida la ropa, ahora voy a poner otra lavadora porque la tengo con ropa de color y voy a echar la ropa que me he quitado y la voy a meter a ver si puedo ponerla o tengo que esperar un poco más a rellenarla porque no se puede gastar ni detergente ni luz ni agua. Bueno, y ahora si puedo me voy a subir arriba a la habitación de mi hijo y lo voy a limpiar porque hace ya días que no subo y tiene que estar... Bueno, pues esta era la habitación de mi hija, pero mi hijo decía que había una habitación vacía y que la necesitaba. Digo, pues está muy femenina. A mí me da lo mismo. Digo, pues vale, pues entonces se ha venido aquí. Así que voy a hacer la cama porque yo no sé cómo los ojos, con la cantidad de ropa que tiene. Tiene el heredón, una manta, otra manta, además esta manta es que pesa como una... y esta manta doble. Y dice que tiene frío. Yo es que no lo entiendo este muchacho. Bueno, pues nada. Voy a hacer la cama. No. 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 Y no. Pues ya le tengo hecha la cama y eso que estaba diciendo, esta habitación era de mi hijo. Voy a ver si ahora vengo y la voy a limpiar Porque ya hace tiempo que no le meto mal Y le voy a dar Venga, a la hora de nos vemos Y le voy a dar Bueno, pues ya me ha grabado la batería Digo, niña te vas a por otra Pues ya aprovecho He ido al reloj, era la hora de hacer la comida He puesto una comida He ido a... He puesto una lavadora Y ahora me subo otra vez para terminar Porque dentro convo, viene niño y tenemos que comer Así yo venga, yo sigo con mi tarea Voy a traer para acá Para que me veáis Como limpio Y así Ya me han dicho Uy, todas las ganas de limpiar Limpiar, limpiar La limpiar Ay, señor Conmigo, cuando te trago ¡Gracias! 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 Mira, es como yo decía que esta habitación es muy femenina. Si es que era la habitación de mi hija. Y... Se la pinté pues... Antes de que se casara. Aunque ella ya vivía con su novio. Pero bueno... Yo tenía esta habitación porque ella pues se venía algunas veces aquí. Y cuando estuvo a la niña se venía aquí. Y mi hijo decía que a ver que su habitación lo tiene como un estudio. Porque tiene ahí los instrumentos musicales y las guitarras y las cosas que a él le gustan. Y esta habitación pues decía que estaba vacía. Y que la cama y todo ahí pues que no le gustaba. Porque no se venía aquí. Digo, es que está muy femenina. Y yo no me voy a gastar un dinero ahora en pintarla porque está recién pintada. Que a él le da igual. Y yo dije, bueno, pues que venga. Y aquí se viene. Pero yo tengo cositas de estas. Esta es una cejita. Que se la hice yo. Esta es de cartón. Y aquí con un muñequito y cosas así. Y claro, yo no lo voy a quitar. Y ahí abajo hay otra habitación. Pero él decía que en esa habitación que no iba. Porque es muy chica. La verdad es que la habitación es muy chica. Realmente cada una camita y lo gusto. Así que, digo, pues esto es lo que hay, chicas. Chicos, si te quiere venir aquí, te viene y si no, pues ya sabes. Y aquí está. Ahora, yo lo que sí le voy a cambiar va a ser las cortinas. Las cortinas se las voy a quitar y le voy a poner otra. O quitarle la de las florecitas. Quitarle esta que tiene florecita y dejarle solamente, solamente este, el clarito. Aquí, para que lo vea. La cortina que tiene florecita, pues se la quito y solamente le dejo con el visillo o le pongo otra. Esto sí se lo voy a cambiar. Ya se lo cambiaré cuando haga la limpieza. Bueno, pues ya tengo la habitación, ya está limpia. Ahora ya me queda todavía el cuarto de baño. Me queda el estudio. Es que el estudio tiene ropa. Yo le doy la ropa para que lo trague. En vez de meterlo en el armario, lo deja ahí. Es que no lo voy a enseñar porque es que está... Que me da esta vergüenza de cómo tiene la habitación. Bueno, así que yo voy a seguir, eh. Ya... Ya otro día, porque esto va a ser... O va a resultar muy pesado. Otro día, si acaso, os enseño cómo limpio... Vamos, que en la iglesia no que todo el mundo limpia igual. Os enseño el cuarto de baño y os enseño la habitación de mi chico. Bueno, pues venga. Hasta luego. Buenos días. Pues hoy es jueves. Y estoy... Y sigo aquí con mi jabón. Lo... Porque le he dejado... Yo lo voy a dejar más tiempo. Y no lo voy a dejar todavía embotellar. Porque además que me ha dicho Ancana... Y no lo embotella. Ahora digo yo... Hombre, yo sé que no se debe de embotellar. Porque con el aceite pasa igual. Que algunas veces fermenta. Y entonces lo que hago es que lo dejo ahí... Yo lo dejo, por ejemplo, una semana o dos semanas. Yo no lo utilizo hasta que no pasa por lo menos dos semanas. Porque todavía metes el dedito y quemas. Aunque no es para la piel. Pero bueno, la ropa también se estropea. Entonces yo lo dejo ahí. Y esta mañana lo he vuelto a dejar destapado. Para que se ventile bien. Y... Y me... Y se ha vuelto... Se ha puesto otra vez muy duro. Así que le voy a volver a echar otros cinco litros de agua. Bueno, pues vamos a dejar el jabón. Y nos vamos a ir a la cocina. Porque quiero hacer una receta. Quiero hacer una receta de una mermelada de fresa. Baja en calorías. Así que nos vamos a ir. Hoy tengo en la cocina un poco de sal. Tengo de sostenar. Y no sé por qué. Qué pasó ayer. Que no la... Ah, bueno. Eso. Ayer no la... Ayer es que no le hice apenas nada. Recogí los platos. Y no... No recogí chimes. Solamente tragué los platos. Porque estuve haciendo la limpieza arriba. Y... Como me tuve que bajar. Hace de comer. Y a cometa. Pues nada. Luego por la tarde tuve que... Tuve que subir a terminar. La parte de arriba. Porque estaba la parte de arriba. Y todavía me quedan las escaleras. Las escaleras me quedan todavía de... De barrerlas y fregarlas. Por eso ayer a la cocina le hice poco. Pero bueno. Es lo que hay. Estoy sola. No hay nadie más que me ayude. Porque mi hijo el pobre si... Si se va a las ocho y media de la mañana. Viene a comer a las dos. Tiene que descansar un poco para irse luego a las cuatro y media. Entonces pues no me puede ayudar. O sea. Los fines de semana. Pues sí. Antes sí. Antes de su habitación y sus cosas lo hacía él. Él escogía su aspirador. Y... Limpiaba el polvo. Y hacía su cama. Y hacía todo. Pero ahora ya. Pues no. Menor cuarto de baño. Uno lo hacía. Lo hacía todo. Cuanto baño tenía que hacer eso. Pero bueno. Algo te quitaba. Pero claro. Ahora soy yo la que. La que tengo que limpiar. Yo. Yo me ve súper. Súper clara. Es que yo no sé. Si hay luz. Porque hay luz. Y si hay. A ver. Y si no hay luz. Porque no hay luz. Me sigo viendo. Muy muy clara. Yo no sé. Tengo puesta la cara. La cámara. Yo estoy frente a la luz. Me tenía que ver. Bueno. Pues me veo muy blanco. Y ahora. No puedo. No puedo. Pero claro. Así. Es que no puedo. No veo de cocinar. Es que yo no sé. Ya no sé. Bueno. Eso. Que vamos a hacer la. Que voy a hacer la. Mmm. Compré el otro día. Eh. Fresa. Y se me dan. Estropear. Porque compré. Por medio kilo. Es que yo no sé para que compro tanto. No sé para qué compro tanto. lo habían pagado de precio y bueno pues la voy a comprar y se me da la sopea porque yo no como tanta fresa y voy a hacer memerada y si la memerada mismo también se la hecha al yogur porque así sola dice que está muy fuerte bueno pues voy a preparar los ingredientes voy a hacer la receta, la receta la voy a hacer aparte y luego enseño, bueno más o menos ¿ves? vale digamos voy a por las fresas aquí tengo la fresa compré este cacharro fuerte, muy grande y no, todavía está tan buena todavía creo que he hecho mucha cantidad de fresa para mí lo tengo que congelar para guardar y luego hacer los batidos pero es que el congelador ya lo tengo a tope tengo dos congeladores y los dos congeladores lo tengo a tope entonces voy a hacer las fresas y así en los yogur naturales yo compro los yogur naturales de hecho lo voy echando las cucharaditas de fresa y está muy bien pues eso yo le he hecho esto, le he hecho edulcorante le he hecho una bolsa de estas de gelatina la tengo por aquí un sobrecito de gelatina porque claro, a no echar a no echar el azúcar, no espesa entonces hay que echarle un poquito, una gelatina y la de gelatina es esta son son estas, a ver bueno pues yo le voy a echar una, dos este no sé para cuánto, tengo que contarle para... pero tampoco creo que sea que se me convierta en un dulce creo que sea una vermelada, aquí no sé cuánto dice, el sobre contiene 12 láminas de 20 gramos son suficientes para un litro de líquido equivalente a 18 gramos de gelatina en polvo o sea, con un litro doce, no, yo le he hecho nada más que tres para que se quede líquida me gusta que se quede líquida bueno, vamos vamos a abrir vamos voy a limpiar un poco de lo limpiar para poder trabajar si no lo puedo trabajar pues nada, que mira que voy a ir con mi receta que si me van a mañana no hago la receta venga luego nos vemos ahora bueno, acaba de llegar acaba de llegar el correo y me han traído dos paquetitos de dos cosas que tenía pedido esta me parece que era de Amazon y no me acuerdo no me acuerdo lo que habrá de mí porque pedí varias cosas vamos a ver primero esta de Amazon a ver que no me acuerdo lo que es es algo para hacer extract me hago por las uñas tengo las uñas patas patas, patas vamos a ver que me han traído ah, son flores aunque oscuras son las flores yo pensaba que eran más más blanquitas más de otro color son flores oscuritas de estas bueno estas son de tela son flores no costaban no costaban muy caras era, no sé si era uno uno y pico no me acuerdo no, yo era para los dos de porque es que no no lo pone no lo pone en bueno, aquí pone 3,8 si, sería por los gastos de envío seguramente vale luego yo son bonitas y luego me pedí unas cosas para hacer unas manualidades pero este golpe es para hacerlo con bolillos yo tengo hecho tengo hecho dos que compré el año cuando fui a una concentración que hay de bolillos pues me traje dos camaseos y luego viendo por internet en una tienda que se llama Lama Caterina pues me voy a tapar la dirección pues eso me lo pedí y me acaba también de llegar bueno os lo voy a enseñar son preciosos a mí me ha encantado me ha encantado a ver eso es una hoja eso es una hoja la voy a abrir para que lo veáis a ver la son preciosos la piedra la tiene separada la piedra la tiene separada pero mira que cosa más bonita es que no quiero que se me caiga la piedra mira mira que bonita la piedra está separada ¿ves? porque luego le voy a poner eso esto va a bolillo entonces esto va cubriendo la piedra y luego se pone aquí dentro se pega aquí tiene que quedar bueno yo tengo hecho ya dos dos camas feos ya digo y me quedan preciosos pues esto es uno pedí esta hoja pues voy a llegar ya se está presentando la primavera y también lo compré con la intención de que cuando llegue a los 600 suscriptores ya me queda solamente 300 casi 300 un poquito más de 300 o cuando llegue a los 600 o voy a hacer voy a hacer otro sorteo pero ya voy a meter cosas de estas más de bolillo ¿vale? entonces también este esto es un corazón también lleva una piedra de forma de corazón a ver y también tiene esto eso esto también se hace a bolillo este dibujo se hace a bolillo entonces se cubre lo que es el corazón que es la piedrecita esta y se pone aquí entonces esto va cubierto con con un hilo pues se le pone por ejemplo un hilo pues en este caso sería un de color de color oro viejo para que hiciera fuego y aquí atrás pues tiene una florecita mira que cosa más bonita lo puesto también luego también pedí este también que es de forma de corazón este lleva una piedra a ver la piedra de corazón ¿ves? que la piedra se quita se toma de corazón esto también se cubre y se pega y se pone con esto esto se hace de bolillo y se cubre lo que es la piedra esta la piedra queda muy bonito yo tengo hecho ya de un camasteo tengo dos camasteos uno en azul turquesa y otro en tiene la piedra negra y luego encima va el bolillo y también he encargado esto que son como para enganzar pues algún corgante tengo ahí cosas que no sé qué hacer con ellas porque no tiene para engancharlo le pongo esto y ya me sirve como hacer bueno pues todas estas son mis completas y ya lo que tengo que hacer es ponerlo no voy a hacer tutorial de hacer cómo se hace bolillo porque eso yo no soy maestra ya lo he dicho yo lo hago a mí pero vamos pondré algún día que me esté haciendo bolillo pues lo voy a hacer pues eso es todo me voy otro ratito a hacer otra más más cosita venga hasta dentro un ratito adiós bueno pues ya estoy sentadita voy a empezar mi serie y estoy aquí cosiendo voy a coser estoy aquí preparando una gabardina que hace tiempo que me vino una amiga para que se la preparara porque es que tiene un problema aquí en una manga en las mangas que es que por aquí ve está como como estallada entonces pues claro no le no le gusta entonces me ha dicho que le ponga que le ponga esta cinta y aquí estoy yo poniéndosela pero claro para ello pues tengo que tengo que descoser pues la costura de la manga porque es que si no no la puedo coser a máquina como ve lo tengo que hacer pues como he hecho esta descoserle la manga y ahora ya después coserla también y nada y que llega la primavera y se va se va al invierno y llega la primavera y no lo ha terminado esto porque es que no es porque no es que se me olvida es que se me olvida voy a a subir para arriba es que yo no sé la veo ¿no? porque la tenía ahí en una habitación encima de un de un de un baú y cada vez que lo veía no no digo hoy me voy a poner hoy me voy a poner pero luego me sentaba y que no y no había manera que no me ponía y ya digo mira de hoy no pasa y ya esta tarde pues ya me he ido a la habitación a llevar unas cosas que yo me la había llevado la voy a poner ahí encima porque si no porque si no y tampoco eso lo hago y mira yo me dice tú con tiempo con tiempo sí pero que ya la lleva desde creo que desde desde navidades me parece que está aquí en mi casa desde navidades y no se lo he terminado no es que me dio con tiempo así que de hoy no pasa bueno amigas y amigos pues ya yo aquí ya voy a dejar el blog de hoy mañana ya os enseño el resultado de de cómo ha quedado la manga de la gabardina y ya seguimos con con un nuevo blog venga hasta hasta mañana adiós con un nuevo blog con un nuevo blog Gracias. 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 Gracias.